Muchas gracias, en primer lugar. Y tengo una pregunta sobre lo que se ha mencionado de la base de racios de empleabilidad, que tiene que haber igualdad en eso. Entonces tuvimos un poco el debate en clase y tengo compañías que decían que, si bien es cierto que ahora hay una diferencia en eso, la apoyaban y decían, bueno, es que tiene que haber medidas que ahora mismo actualidad hagan que sea igual, porque aunque eso, discriminan a los hombres, porque no estás eligiendo a alguien por sus méritos o por su mejor cualificación, hasta que llegue un punto que la sociedad ya lo sepa hacer de forma general y sin tener que hacer medidas. Entonces, ¿cómo que en contra de eso? Es obvio que no está mejor de hacerlo y yo lo considero, pero ellas están convencidas que necesitan de leyes, de equilibrios, que lo regulen hasta que ya pase eso. Mira, hay una cosa que se llama la paradoja en Noruega, que se lo puedes contar a tus compañeras, en las que en Noruega se está invirtiendo dinero público para igualar ratios, dinero público en todas estas políticas se gasta con una alegría, pues se han gastado millonadas de dinero público en igualar las ratios. En el momento en que la presión del dinero público se elimina, las ratios vuelven a sus situaciones originarias, es decir, le llaman la del 10-90%, es decir, en trabajos en los que efectivamente hay relación humana, empatía, verbalización, el 90% son mujeres y un 10% hombres, esto de forma natural, sin más. Y en cambio, en los trabajos en los que lo que hay es efectivamente más factores racionales, más competitividad, determinadas cosas, más componentes físicos y tal, el 90% son hombres. Meten dinero público, tratan de igualar ratios, en el momento en que lo quitan vuelve otra vez la paradoja en Noruega a ponerse así. Pero no es solo eso, sino que es que además el hecho de que haya ese tipo de discriminaciones, que son discriminaciones, que son positivas para nosotras, negativas para ellos, produce, primero, que nos digan que somos idiotas, es decir, yo no soporto que a mí como mujer me digan que soy idiota y que necesito que me ayuden para entrar a determinados sitios. Si yo quiero, lo hago, y si no me da la gana, no lo hago, yo no sé si vosotras sois chicas libres, yo es que he sido una mujer libre toda mi vida y he elegido, yo no necesito que me ayuden, yo no soy discapacitada, que oye, que tenga determinadas necesidades de ayuda, o sea, que es que eso es una tomadura de pelo, y luego además lo de las ratios tiene una cosa que nunca la dicen, y es que hay sitios en los que hay más hombres que mujeres, hay que subir las mujeres en las carreras técnicas, ¿y qué pasa con las carreras? Por ejemplo, en infantil, un porcentaje así como del 80-90% de profesores de infantil son mujeres, ¿cuándo van a empezar a mover ratios para que los hombres se metan a profesores de infantil? Claro, digo yo, porque claro, no es justo, no, no es justo que haya un 90% de mujeres en infantil y queramos que haya un 50% en ingeniería, pues eso, naval. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está la trampa, y que realmente además, ¿por qué vamos a tener que meter obligatoriamente a los hombres a cuidar niños si a lo mejor no les apetece? O sea, nos estamos volviendo locos, eso no nos lleva a una sociedad mejor, una sociedad mejor es cuando uno puede elegir libremente y elige donde se siente a gusto y competente, y se ha acabado. O sea, yo te estoy dando argumentos para que le digas a estas chicas, que es que no tiene ningún sentido y sobre todo que no te llamen tonta. Ellas sí ya son tontas y necesitan ratios positivas, pues, bueno, hay tontas, pero yo no las necesito. Eso es mi... ¿Hay alguna otra cosa que queréis comentar? O sea, vamos, te me has preguntado simplemente, comentad alguna idea que se haya ocurrido, o cualquier cosa que, no sé, alguna cosa que tengáis en la cabeza, o sea, que os haya surgido con esto, algún comentario o alguna cosa. Hombre, yo lo que he notado en... Por ejemplo, yo hice la carrera de Castillo, y he notado que hay mucha más diferencia entre hombres y mujeres en esa carrera, que es más física, y que digamos que... lo que hemos dicho de que el hombre está más capacitado para la orientación y todo eso. Yo he notado que también hay mujeres que rompen ese estereotipo y se asemejan más al varón, porque, por ejemplo, la orientación... Verbalizar es lo cual que sea un hombre y la mujer verbaliza mejor. Pero, por ejemplo, lo de los deportes de contactos y cosas así, hay mujeres que como que también les llama mucho las cosas. O sea, que yo creo que tampoco habría que generalizar mucho. Si eres mujer, te gusta el baile, te gusta no sé qué... Porque, a ver, a mí personalmente, pues, me gusta gimnasia plénica, pero también me gusta el boxeo y deportes así que... que digamos que parece más un macho. Porque es verdad, te he dicho muchas veces que parece un mani-macho, y es en plan de... Mira, me gusta el boxeo, me gusta gimnasia plénica, y eso va por gustos, y a ver, yo a lo mejor pienso que... Porque me he pasado durante cuatro años con chicos, y es en plan de, al final, como que acabas pensando como ellos. Sí, bueno, vamos a ver, yo siempre he dicho que el factor individual, es decir, por lo general, las mujeres tenemos muchísimo menos orientación, pero es que de repente te encuentras algunas que, oye, que tienen muy buena orientación, y no puedes por menos que admirarlas. Así son las cosas, o sea... Y, por ejemplo, pues, efectivamente, la inmensa mayoría de las mujeres pues no nos gustan los deportes de contacto, pero si hay alguna que le gusta, estamos en una sociedad libre, es más, y no te tiene por qué sentir macho. Es decir, el componente individual está ahí, lo que pasa, lo que no pueden, es obligarnos a todas las mujeres a que nos tengan que gustar eso, que es la tendencia que hay ahora, entre otras cosas, porque se desprecian las cosas femeninas. O sea, pero naturalmente que tienes todo el derecho, y no eres más macho, porque te guste eso, sino, bueno, pues porque efectivamente, es curioso, a ver, esta última frase en la que se dice, que es que nos vamos conformando el cerebro, pasa una cosa, nosotros tenemos un cerebro de base, y lo normal es que nos gusten más las cosas en las que nos sentimos competentes. Lógicamente, y al final acabamos enfocando nuestro propio cerebro a ese tipo de cosas, que me siento muy competente verbalizando, pues naturalmente he cogido una carrera de verbalización, etc. Pero sucede que la vida también, porque yo no soy determinista, yo no soy biologicista, la vida también tiene enseñanzas, entonces a lo mejor efectivamente resulta que tú tuviste determinadas experiencias en las que tú disfrutaste con confrontaciones físicas, y resulta que ahí te sentiste competente, te empezó a interesar, y tú abriste ahí tu camino, por eso no estamos cerrados a nada, o sea, pero a mí lo que me fastidia son las obligaciones o los estereotipos, yo aquí no estoy estereotipando, estoy diciendo como somos la mayoría, o sea, el problema es que nos hagan además creer, por ejemplo, que somos así porque se nos ha educado así, con lo cual nos volvemos locos, o sea, queremos luchar contra esos estereotipos, nos están manipulando, y al final resulta que la manipulación es la contraria, o sea, pero bueno, eso, que naturalmente que haces muy bien, oye, y si te gusta, pues adelante, o sea. Yo creo que nosotros como más debiles, y yo digo, vale, para tener un niño, ahí ya la debilidad, también por vos. Sí, digamos que a lo mejor es una fortaleza diferente, o sea, reflejan cosas diferentes, el poder, claro que sí, o sea, como dicen siempre, un hombre enfermo es insoportable, o sea, es diferente, pero en cambio, si hay que mover una estantería, pues se llama, o al padre, o a los hermanos mayores, y además tú te quedas tan tranquila, viendo como los demás mueven la estantería, sin preocuparte lo más mínimo. ¿De verdad, eh? Claro, pero es verdad que son, o sea, son capacidades distintas, pero lo que dice es verdad que, quizás se nota más, a lo mejor cuando eres más pequeño, pero en los patios de los colegios, mixtos, lo ves, a partir de primero o segundo de la ESO, las niñas se cogen de los brazos, van dando vueltecitas en el patio, hablando de sus cosas, mientras que las niñas siguen jugando al fútbol, pero a las niñas lo que les gusta es, estar en corro charlando, yo por lo menos eso, lo he visto también como profesora, en los colegios, y ahora lo estoy viendo con mis hijos, o sea, el momento en el que han crecido, a partir de los 13 años, de los 12, 13 años, las niñas, nada, no se quedan, y ya están, se quedan a charlar, y lo que más les gusta en el mundo, y nos pasa a nosotras, llegas a una fiesta, y lo que más te gusta, y con lo que más disfrutas, es charlando, ya está, y charlar con tus amigas, que puedes tirarte un fin de semana entero, pasarlo con tus amigas, nada más que charlando, o sea, bueno, eso, que es así, claro, efectivamente, luego, cada una pues tiende, o sea, algunas son las que les apasionan, pues, mis hijas, pues, algunas son, pues, esa tendencia a charlar, pero le vuelve loca a escalar, y lo hace muy bien, claro, pero bueno, pero esa tendencia general, que es así, y que no, es necesario ni negarla, ni esconderla, ni disimularla, o sea, que al revés, esa capacidad, esa capacidad de entender los sentimientos de los demás, de mirarles desde dentro, o sea, y comprender un todo, eso lo tenemos nosotras, y es lo que hay que sacarle provecho, y es lo que hay que aplicar en nuestras relaciones humanas, y en las relaciones laborales, eso es lo que hay que fomentar, en lugar de disimularlo, hay que fomentarlo, porque solo lo vamos a aportar nosotros. Bueno, sí, bueno, a mí, gracias también, y, cuando la charla, he tenido sentimientos encontrados, por un lado, me encuentro en la situación de que, yo creo que en la sociedad en general, tenemos la idea de que tenemos que luchar con, que las mujeres y los hombres somos iguales, y que tenemos las mismas capacidades, y tal, y ahí me siento un poco aliviada, ¿no?, porque es verdad que en tema del corte y demás, pero a lo mejor no, yo personalmente no me siento tan identificada como es, y tal, y entiendes un poco, como a ponerte a la altura, por así decirlo, pero a la vez, me preocupa que, bueno, no estoy de psicología, entonces, a nivel, luego, de exigir a las personas individualmente, me preocupa que esta visión pueda limitar mucho, a las, a las, a las personas que son diferentes, ¿no?, o sea, la típica niña que realmente le encanta el fútbol, que no es por qué educación que haya tenido, sino que desde pequeñita, de repente, de un palo de una muñeca, que la coge de balón, o es más, como suele decir, como que quiere más, chichicazo, ¿no?, o sea, como que quiere más, le gusta más esas cosas, y a lo mejor, con este pensamiento, como que a lo mejor la estamos limitando, de cara a nivel profesional, a ser una empresaria agresiva, o demás, como valorando más, el papel de los hombres, que tienen, tienen más capacidades para ellos, entonces, eso es lo que se tiene que encontrar, ¿no?, personalmente, me siento alineada por una parte, pero luego, a nivel de las niñas, o personas que son diferentes, y tienen listos más, significativamente de hombres, me preocupa que esto pueda incluir un poco. No, no, no lo interpretes así, porque, a ver, lo que, lo que yo quiero expresar, es que actualmente, por ejemplo, yo me he dedicado, a intentar fomentar el fútbol, porque había que aplicar la ideología de género, en el deporte, vamos, y me he encontrado unos fracasos continuos, y sin embargo, las chicas que jugaban al fútbol, vamos, eran jaleadas, aplaudidas, bueno, es que era eso lo que se pretendía, y no había forma, porque, pues, precisamente por el manantial biológico, que tenemos, y por nuestro funcionamiento, pero no es, a ver, es que el problema es que ahora se está fomentando lo contrario, se nos está intentando hacer creer que somos iguales, y no somos iguales, no somos iguales, o sea, entonces, tenemos que entender lo que somos, y luego, que hay una chica que le gusta el fútbol, ahora socialmente, precisamente, lo que se hace, es lo contrario, o sea, es decir, que la chica que le gusta el fútbol, no solo a mí, me parece estupendo personalmente, sino que es que además, socialmente, o sea, todo el afán es que a las niñas les tiene que jugar, gustar el fútbol, los niños tienen que ser muy emotivos, es decir, una especie de mezcla de, que muchas veces, pues no, no estamos realmente capacitados, a mí, desde luego, no me gustaría que ninguna chica, se le truncara la carrera deportiva, claro, pero hay una serie de problemas, y los problemas son estos, es decir, por ejemplo, en los deportes, los hombres son más competentes, y más competitivos, y les gustan más, y además, encima tienen mejores marcas, claro, nos quejamos, y además, que claro, ¿quién ve un partido de fútbol, chicas? Hombre, pues es que ves jugar leones, y ves jugar leonas, a ver, en el sentido de que, hay muchísima más, mucho más movimiento, más fragilidad, más rapidez, más todo, y claro, y luego la segunda cosa, que profesionalmente, acaban, es decir, que como practican deporte, esta cantidad de chicos, y practican deporte, esta cantidad de chicas, profesionalmente, para elegir, es que de aquí, hay algunos buenísimos, mientras que de las que practican profesionalmente, que son muy pocas, hay algunas buenísimas, pero, pero muchísimas menos, a ver si me explico, entonces, claro, los deportes profesionales masculinos, tienen muchísimo más éxito, ¿por qué? porque efectivamente, es decir, son, son mucho más movidos, tienen unas marcas mucho mejores, pero eso tampoco pasa nada, quiero decir, es que, por ejemplo, yo tengo alumnas, me he encontrado con alumnas, que me decían, si hay discriminación, porque yo quiero jugar al fútbol, y no hay, y no hay equipos, y yo me encontraba, o sea, intentando hacer equipos femeninos, no había manera, en los, en el, en el ayuntamiento, intentando hacer liguillas de equipos femeninos, no conseguían ni uno, claro, es discriminación, y no se quiere equipos femeninos, o es que la mujer no tiene el menor interés, en meterse en equipos femeninos, con lo cual, las pocas que quieren, se encuentran con que no, claro, otra cosa, yo tengo un amigo, tiene una hija, que es lo mejor en fútbol, bueno, se está viajando por todo el mundo, dice, si esta niña llega a tener colita, me forro, me dice siempre, ¿por qué? Pues precisamente, porque claro, la proyección, en ese tipo de cosas, ahora, para conseguir la proyección de esa niña, tenemos que empezar a obligar a todas las mujeres, a jugar al fútbol, no lo sé. Es que ahí, es ahí donde, donde yo quería, un poco llegar, no es facilitar el camino, porque, pienso que, esto de, las profesiones, hay ciertas profesiones, que se dan mejor a los hombres, hay ciertas profesiones, que se dan mejor a las mujeres, a mí personalmente, me chirría un poco, puede que esté equivocada, ¿vale? O sea, no estoy aquí poniendo nada, solo, ni idea. Por ejemplo, la abogacía, se supone que, en cierta manera, las mujeres, a tener más facilidad en el aula, y demás, podría ser más capacidad de convicción, y demás, podría ser algo que, que se quede mejor, pero considero que, cada profesión, independientemente de, de lo que, de lo que, o sea, decía la presentación, que se dan mejor a los hombres, a las mujeres, es dependiendo de las capacidades, que esa persona puede aportar, o sea, a lo mejor, en la abogacía, el hombre, puede ser más estratega, más agresivo, más tal, y la mujer puede ser más, llevándose más a su terreno, o sea, quiero decir, o en el fútbol, ¿hasta qué punto, hacemos un favor, diferenciando equipos, de mujeres y hombres, ¿no? O sea, a lo mejor, hay mujeres, que podría jugar con los hombres, en un mismo tiempo, si realmente, son buenas, o sea, sí que tienen lo mismo que los hombres, eso es lo que voy, ¿no? No creo que no deberíamos diferenciar entre profesiones que se dan mejor, y profesiones que se dan peor, yo pienso que, sí que es verdad que hay un factor ideológico, que es importante a tener en cuenta, pero luego, a nivel individual, cada uno va desarrollando lo que más, más competente se siente, ¿no? Claro, si el resumen de la charla es eso, que cada uno haga lo que más competente se sienta, o sea, de ninguna manera cerrarle a nadie, lo que sí que es verdad, hombre, abogados y abogadas, ahí incluso empieza a haber ya más mujeres, la parte, a lo mejor, estratégica, se le da mejor a los hombres, pero hay hombres que tienen un piquito de oro, ¿qué para qué? Es decir, siempre se está hablando de cosas generales, o sea, que no, y desde luego, al final, el asunto consiste en valorar las cosas que hacemos bien, no obligarnos a nosotras mismas porque socialmente nos atornillen con que tenemos que ser como los hombres, y sobre todo libertad, o sea, quiero decir que hay cosas, a ver, por ejemplo, el cuidado de niños, eso, la cantidad de profesoras, incluso en secundaria donde estoy yo, hay más mujeres que hombres, yo no creo que haya allí más razón que simplemente que libremente hemos ido eligiendo, o sea, pienso yo, sin embargo, hay muchísimas más mujeres, no te digo nada en infantil, vale la pena empezar a poner ratios y que el 50% de los que cuidan a los niños en primaria y de los profesores, pues por eso, si el resumen del asunto es libertad, y luego lo que decías de las mujeres, jugando al fútbol con hombres, ojalá hubiera alguna mujer, es decir, puede que haya mujeres deportivamente mejores que la inmensa mayoría de los hombres, pero siempre van a ser, es decir, tú ves, es que no tienes más que ver las Olimpiadas, ves las marcas de hombres y de mujeres, y es que a mí no me parece justo, o sea, a mí no me parece justo las que hicieran cosas mixtas, porque todas las mujeres, es que no íbamos a hacer una marca, o sea, y es más todavía, una de las cosas de las que yo me quejo, es que ahora con estas normativas tan ilógicas, pues un hombre transexual, es decir, un hombre que se siente mujer, o es mujer transexual, es decir, un hombre que ha nacido hombre y se siente mujer, tiene todo el derecho a participar en competiciones femeninas, ¿qué ha sucedido? Pues están habiendo casos, por ejemplo, le partieron el del primer guantazo que le metió a la campeona de lucha libre, el transexual que le decía que era mujer, pero tiene cuerpo de hombre, del primer guantazo le rompió la mandíbula, habían permitido que hubiera un hombre, o sea, entonces, es que, mira, por ejemplo, lo que yo te quiero decir, es que tenemos que usar el sentido común, a ver si lo, a ver si lo tengo por aquí, mira, aquí tienes, se siente mujer, o sea, ya sabes quién se siente mujer, ¿no? Bueno, pues es que es la gran diferencia entre hombres y mujeres, entonces, por ejemplo, en el caso de la transexualidad, habrá que empezar a pensarse ciertas cosas, que se puede sentir muy mujer, pero esa persona, tiene cromosomas XX, perdón, cromosomas XY, tiene cromosomas XX, tiene una envergadura de hombros, una masa muscular, una velocidad, una resistencia, que lo siento en el alma, se siente muy mujer, pero en este equipo, pinta menos que la tomasa en los títeres, con todo respeto, o sea, que es que, es por eso, o sea, que no es que yo no pretenda, es que, me parece que lo mixto va a ser al final otro engaño más de esos, que nos van a meter a las mujeres, que al final, o sea, o sea, de esa manera, quizá comparo tu pensamiento, pero luego, me da mucha pena, la hija de tu amigo, o sea, que no pueda, no puedo tener la oportunidad, dedicarse a lo que quiere, porque no, y sin embargo, se le da bien, pero tampoco se puede resolver eso haciendo que todas las mujeres juguemos al fútbol, y que obligatoriamente, si hay un, por ejemplo, en el instituto, en el fomento del deporte, nos volvíamos locos intentando conseguir equipos femeninos, no se conseguían, entonces, se bajaban las expectativas, decías, bueno, pues en cada equipo que hagan, tiene que haber por lo menos dos chicas, bajabas las expectativas a una, tiene que haber una chica, y al final había equipos, que contrataban a Pepita, que es muy amiga, tú di que estás con nosotros, sales un momento, le das dos patas a hablar o ni te vas, y Pepita, es que no quería, estaba haciendo un favor, o sea, claro, entonces, es que eso sí que es manipulatorio, y obligar, y obligar, claro, tú imagínate, tú imagínate, iremos a este tipo de mundo, o sea, en el que nos van a obligar, es decir, que si hay 200 equipos de hombres, tiene que haber 200 de mujeres, nos van a acabar obligando, a mí no me parece que eso sea mi felicidad.